Mi gente, mi gente, Johnny Aguilar pasando a saludarte y esta vez voy a estar compartiendo con ustedes, hablando un poco sobre lo que es este airdrop que está ocurriendo en el exchange de Bitcoin.com. Van a ser 20 mil dólares que se van a hacer pues en un airdrop de acuerdo a los que estén haciendo trading, oye bien, en los pares de Hex con Ether y Hex con lo que es Bitcoin Cash. Si quieres entrar al airdrop pues vas a tener que crearte una cuenta si aún no la tienes en lo que es Bitcoin.com y luego puedes venir al exchange.com.bitcoin que te va a traer acá pues a lo que es esta plataforma para que tú puedas hacer lo que es trading ya sea con Hex y Bitcoin Cash o con Bitcoin y Ethereum. Así que esa es otra forma en la que tú puedes pues participar de igual forma si estás haciendo trading en otras plataformas, pues creo que esta es una excelente opción, oye, para que tú puedas pues entrar y ganarte unos cuantos. Bueno, no sé si los vayas a ganar porque va a ser un airdrop, pero pues ahí está, Pikachu, súper saludo brother, Ryan, bienvenido mi hermano, bueno tenerte acá. Así que pues ese era el anuncio del día, luego pues vamos como siempre a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo cripto. Oye, qué fue lo que pasó el día de hoy o lo que está sucediendo en este momento más bien con lo que es el precio. Ayer vimos que estaba por levantarse esta cosa, oye, de hecho creo que en esta nos quedamos ayer, así que pues este ha sido el movimiento que hemos tenido y al momento estamos en doble cero tres, como puedes ver. Y creo que nos estamos manteniendo todavía, pero cada vez acercándonos más a lo que es esta línea, oye, de descenso que hemos traído acá, galera. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, brother? Bienvenido mi hermano. Bueno, pues aquí viendo de nuevo lo que es, lo que ha sucedido el día, el día de hoy, oye, en el mundo Higgs. Así que pues te digo, eso es lo que tenemos acá en este momento viendo el precio, lo que se ha movido el día de ayer, que en realidad pues no ha sido un cambio tan brusco, tan abrupto. De hecho, tras estas dos líneas, oye, hace un rato estuve viendo esto, yo creo que si se mantiene dentro de esto, lo más seguro, ves este precio, tampoco lo hemos bajado, nos hemos mantenido acá más o menos. Si te alejas un poco, ves esto, ya venimos tocando otra vez. Entonces, pueda que estemos en este, si nos mantenemos entre este parámetro, pues ya tú sabes. Pueda que duremos otro rato más acá, o qué onda, ves, nunca hay nada exacto, ¿me entiendes? Llegando acá, ¿qué pasó? Dice, ya tengo, ya llegó Higgs al dólar, brother. De que viene, viene, ¿eh? Eso es lo más seguro que suceda, lo más seguro, que llegue al dólar. ¿Para cuándo? Tampoco sabemos, brother, pero lo más seguro es que suceda. Así que pues ya tú sabes. Es más, dime tú para cuándo, para cuándo crees que suceda. Y en D-Live también estaba, les dejé el link abajo. En D-Live también pues está llevándose a cabo lo que es el video para el día de hoy, ¿me entiendes? Pero pues en inglés, así que pues también está súper chévere. D-Live les dejé el link abajo también. Por si aún no se han registrado, te recomiendo que lo hagas, ya que esta es una plataforma pues bastante chévere. Oye, una vez que le agarras la onda, ¿cómo funciona? Pero pues es muy similar a lo que es YouTube y las otras plataformas, donde pues está movido todo del lugar. Pero te digo, está bastante intuitiva y bastante fácil de utilizar. Entonces estaba viendo al Hexology, está aquí, que era lo que estaban haciendo. Ryan, mírate por acá, brother. Así que pues si no estás registrado en D-Live, te recomiendo que lo hagas de una sola vez. Luego déjame volver a Hexinfo. Voy a reiniciar esto porque esto no lo he vuelto a abrir desde ayer. Vamos a ver si hay algún cambio en el precio. Que lo más seguro, sí, creo que estábamos a 3.003, casi 3.3. Bro, ¿en un año llegará un dólar? Esa es una buena pregunta, mi hermano. Pero la verdad, pues aquí no hay nada seguro. Puede que llegue en un año, pueda que llegue en dos o pueda que llegue en seis meses. ¿Me entiendes? Es simplemente pues esperar a ver qué es lo que sucede. Pero la expectativa es que siga subiendo, ¿me entiendes? Día 199, oye, miren, es que el tiempo vuela aquí, la verdad. Ganancias compartidas, súper saludo, mi hermano, bienvenido. Para el día de ayer, déjame bajar un poco más. Ves, 152 días para que termine o para que lleguemos a lo que es el Big Pay Day y termine pues lo que es ese día que tanto hemos esperado. Más abajo, vamos a ver cómo nos mantenemos. ¿De dónde están jalando este? Oye, este es de CoinGecko. Ok, ya lo vi acá. Ves, creo que hay más exchange. Pero Bitcoin.com tampoco aparece acá, oye. O el exchange de Bitcoin. O sí está, sí está. Sí está, sí está. Ok. Así que, pues te digo, esa es la otra. Para los que vienen llegando, ayer lo mencioné, ¿me entiendes? Pues esto de lo que es el exchange y el airdrop de los 20,000 dólares. Yo creo que voy a tirar unos cuantos y lo puedo hacer acá en lo que es el par de Bitcoin, pero no con ETH, sino que con lo que es Ethereum. ¿Dónde está? Deja a ver. Aquí. Lo que es con este. Vamos a abrirlo. Bitcoin Hex ETH. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Este es con ETH. Este es con BCH. Este es con Bitcoin Cash. Estoy a un día. Como puedes ver, vamos a ver bastante similitud. Cider Eyes. A ver, saludos. Johnny dice, Jesús. Brother, bienvenido. Cider Eyes. Dice, esto no me avisa. Llegué tarde. Regalaste. Ya lo regalé todo, brother. Ya no quedó ninguno, ¿eh? Man, llegaste tarde. Qué mala onda. Deberías de activar las notificaciones. Esa es una buena opción. ¿Cuál es el airdrop? Ok. ¿Cuál es el airdrop? El airdrop es Hex. Este. Chécalo. 20 mil dólares en Hex, que se va a hacer un airdrop para lo que es los que hagan trading en la plataforma de Bitcoin.com. En el exchange de Bitcoin.com. Así que, es más, déjame copiar este artículo para que ustedes lo tengan también. Si es que me deja esta cosa algún día. Copiar. No quedó ninguno. No, brother. Se fueron todos. No, no, no. Es broma, ¿eh? No he regalado ninguno. No he regalado absolutamente nada en este momento. Así que, ya voy a empezar a buscar las direcciones para ver qué es lo que están haciendo. Dónde están compartiendo ustedes. Oye, mientras, déjame hacerle publicidad a Pepsi, ya que me he convertido en un Pepsi Boy. Deja abrir esto porque necesito azúcar. Estas cosas. Ok. Ok. Vamos a ver. Ahora sí está dando Hex. Ahí está, ya ves. Ahora sí estamos regalando Hex. 20,000 dólares en Hex estoy regalando. No, no soy yo. Pero, pues, ahí está. Esos son los dos pares. Y otro punto importante, oye, es este. ¿Dónde estás transmitiendo? Brother, estoy transmitiendo en cuatro plataformas en este momento. Estoy transmitiendo. Déjame ver, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Periscope y estoy en D-Live. En esas cuatro estoy transmitiendo al mismo tiempo. Así que, pues, elige la que más te guste. Desafortunadamente en D-Live, y eso es lo que voy a hacer. Voy a abrir esta otra porque en D-Live no puedo ver los mensajes así como este que estoy resaltando el tuyo en este momento. En D-Live, pues, no me lo muestra. Los de Periscope, yo sé que sí. Hermano, regala pizzas. Brother, mira, World, los tokens estos que regalo, el tipo que los creó, él dice en el white paper que puso. Si este token logra llegar por lo menos al precio para que le pueda comprar un plato de comida, una pizza a alguien, ya logramos el objetivo. Entonces, por eso es que yo sigo regalando un montón de esas cosas para, pues, ¿me entiendes? Entonces, más adelante, pues, tal vez puedas comprarte esa pizza. Brother, bienvenido. Bueno, tenerte aquí. Ok, déjame entonces abrir lo que es D-Live porque entonces todos los comentarios de D-Live, deja abrir acá, pues, se me van a desaparecer si ustedes se vienen para aquí. Pero yo creo que vale la pena también interactuar en lo que es esta plataforma de D-Live. Dame un momento. Buenas noches, dice Santiago, brother, bienvenido. A ver. O estos son de ayer, oye, no. No, yo creo que este es nuevo. No me muestra la... Ok. Necesito saber cómo sacar este... Este chat, yo vi que lo sacaron ayer, oye. Chatroom settings. Papau chat. Chévere. Santiago, buenas noches. Ahora sí, ok. Yo creo que puedo quitar esto entonces de aquí. Deme un momento, eh. Esto no lo van a poder ver, pero aguántenme. Así, pues, yo puedo también tener también una mejor idea de lo que está sucediendo hoy. Ok. Entonces, con este me quedo fuera. Voy a quitar este de acá. Y así no me está robando señal. Dice, dice dónde nos quedamos. Ok. Tu pregunta. Están quemando muchos world en Twitter. Sí, brother. Cada vez que un usuario, cada vez que uno de los que estamos en el equipo de este, de token de world. Cada vez que uno de nosotros llega a mil followers en Twitter, se quema un millón o dos millones de world. Entonces, y eso, pues, es beneficio para el precio de lo que es, porque se sacan de circulación del token. Dice, Johnny, ¿puedes explicar cómo usar el bot de Twitter para regalar tokens? Claro que sí, mi hermano. ¿Cuánto cuesta una pizza en donde tú estás? Alrededor, depende de qué tan gustoso seas, ¿entiendes? Pero anda alrededor de unos, ¿qué, 10 dólares ponle? Más o menos. Diego, brother, súper saludo. Veo que andas en Facebook hoy. Así que está bien. Entonces, más o menos es el precio donde tú estás. La primera transacción de Bitcoin fue por, déjame hacer esto para acá. La primera transacción de Bitcoin fue por una pizza. Creo que fueron dos pizzas por 10 mil Bitcoin. Ese fue el precio, oye. Y Hexologist, este man de acá, si es que está todavía en vivo, sí. Este man, Hexologist, compró, creo que dos pizzas también por 70 mil Hex. Oye bien. Ando en todas partes. Y eso es verdad. Apoyando tu live siempre, brother. Eres el mejor, la verdad. De hecho, lo más seguro es que también ya compartiste en WebTalk. Deja de ir acá, WebTalk. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero lo hayas hecho, ¿eh? Dice Hazer. Déjame hacer, mostrar aquí lo que es tu pregunta. Cuando se hace staking de Hex al final, te da dos opciones. End stake y good accounting. Ok, déjame venir acá para mostrar de una sola vez lo que es esto. En este momento me va a tirar nada más esa opción porque yo no tengo ninguno. El próximo se me termina creo que en dos, tres días. Pero lo que tú dices, sí. Cuando se hace end staking al final, Vidasar te da dos opciones. End stake y good accounting. ¿Cuál es la diferencia y cuál conviene más? Si quisiera volver a hacer staking. Gracias. Yo me hice la misma pregunta que tú, brother. ¿Cuándo terminó mi primer stake? Y la diferencia, yo pregunté en el grupo. Y la diferencia, una es para lo que es el momento de hacer impuestos. Si tú quieres dejarlo ahí, ¿me entiendes? No se ve reflejado. Eso fue lo que yo entendí. En stake, lo que va a hacer es soltarte los tokens y la ganancia, todo, para que tú puedas volver a hacer el stake o vender los tokens o lo que tú quieras. Pero el good accounting es para eso, para propósito de lo que es pagar impuestos al momento de hacer impuestos. Pero solamente está ahí por, creo que dos semanas, 14 días. Después de eso, si tú los dejas ahí, vas a empezar a ser penalizado. ¿Por qué? Porque cada stake que tú haces, tú estás reteniendo shares. ¿Ves? Entonces, si tú no sueltas eso, entonces tú estás deteniendo estos shares para los demás. Entonces, pues, te digo, por eso que también puede ser penalizado. Dice, y no venden empanadas, brother, también. Lo que tú quieras comprar. En Papa Jones los venden. Nicolás dice, buenas, bro, llego tarde, ¿no? Llegaste justo a tiempo, mi hermano. Bienvenido. Y te digo, pues, esas son las dos opciones para Hanser. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Yo siempre he utilizado el good accounting, no lo he utilizado. Siempre he estado haciendo lo que es el end stake y ya luego, pues, vuelvo a reinvertir todo. O a empezar otro stake. Deja ver con cuánto se terminó ayer, oye. Vamos a ver el día de, día 198, que es donde estamos. Fueron a 9,500. Casi, oye, los 10,000. Fue un poco más de lo del día anterior, del día 197. Eso significa que, pues, por un Ether tú te llevaste 53,231 Hex. Y si nos vamos a lo que es, déjame abrir este otro. Dice Hanser, Hanser, excelente. Gracias. Un placer, brother. Explica un poco qué es el interés. A ver, explica un poco qué es el interés en el staking de Hex. Deja ver, brother. Vámonos para acá de nuevo. Stake. Si estamos hablando de lo mismo, ves, por ejemplo, esta que es para, ¿qué? El principal, lo que yo puse, la cantidad fueron 5,555 y lo puse por 500, 5,555 días. Que, pues, viene siendo 15 años y es el máximo que tú le puedes poner a un stake. Por el big payday me voy a llevar 30,000 Hex extra. En total, 38, 38 Hex es lo que he ganado en este momento de lo que va. Ves, y lo puse en el día 192. Y esta cosa termina en el día 5,747. De shares, tengo 1.6 trillones de share, que es el numerote que ves ahí. Y esto es lo que también determina cuánto los shares, es lo que determina también cuándo es lo que tú vas a pagar, a recibir o lo, a ver, ¿qué hará el Hex el día del big payday? Buena pregunta, brother. Dame, déjame terminar con lo del interés y voy para allá. Entonces, lo que he ganado es esto y el current value, lo que tengo acumulado en este momento, pues, simplemente he sumado los 5,555 más los 38. Y eso, Ryan lo estaba diciendo el otro día, lo que sí te va a dar, ¿me entiendes? Y esto varía también de acuerdo a los shares que tú tengas. Y estos shares, oye bien, las acciones, digámoslo, también va cambiando de precio. Después del big payday va a sumar, a incrementar de valor. Y si tú ves acá abajo, está la gráfica. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿La quitaron o qué pasó aquí? Déjame reiniciar esto. Sé que aquí estaba la gráfica de lo que es el precio de los shares. Dice Jesús, el big payday es el 19 de noviembre, ¿verdad? Sí, si más no me equivoco es el 19 de noviembre. Ya lo vamos a buscar para ver qué día es. Pero sí, creo que es ese. ¿Qué hará Hex el día del big payday? Al momento, bueno, Ryan estaba diciendo, y los he escuchado, por eso que me gusta también estar pendiente del live stream de lo que es estos tipos acá. Y estaban hablando de hacer un Hex Party, le llaman, una fiesta Hex, ya sea en Miami o en Las Vegas. Pero no hay nada seguro todavía. ¿Ves? Por esto mismo de los virus que andan volando. ¿Hay que sumar todo? Sí, brother. Sí, eso. Bueno, eso el mismo sistema lo hace. Y lo vas a ir viendo, pues te digo acá. ¿Ves? Por ejemplo, en este, ¿cuál otro? Vamos a irnos a los, así. Por ejemplo, este otro, ves 15,000. Voy a recibir del big payday 50,000. Al momento, al día de hoy, pues van 733 que he ganado. Entonces, si ves acá, son 15,333. Simplemente, pues te lo sumo. Así que, pues, eso es lo que vas a ir viendo de este lado. Déjame volver. ¿Cuál era la que estaba abriendo hoy para mostrarles algo? Esta. ¿Dónde está? La gráfica es esta, es la que estoy buscando. ¿Ves? Esta es la gráfica del precio de los shares. Y si ves desde que empezó, pues empezó literal en nada. ¿Ves? Entonces, esta es la predicción. La línea amarilla es lo proyectado, el precio que va a tener. Y el color púrpura, el color morado, pues es el precio actual. Entonces, se ha mantenido bastante cerca, ¿me entienden? Algunas veces se ha ido un poco disparado, un poco más. Como, por ejemplo, ves acá. Se ve que ha subido un poco, pero ha sido mínimo. Igual, yo creo que nunca hemos estado abajo de esto. No, tal vez acá. ¿Ves? Tal vez en esta zona estuvimos un poco más bajo del precio de lo proyectado. Pero se ha mantenido. Así que, si seguimos así, oye, esto va a llegar para el Big Pay Day acá. Y después de esto, lo que muchos esperan es a que todos terminen. Y eso lo estábamos mencionando ayer. Que muchos terminen sus steaks y vendan. Porque van a recibir un chorro de steaks. Pero no creo que te lo suelten todos. Porque recuerda, si tú terminas antes. Y ya voy a buscar acá, ¿dónde está Hexinfo? Déjame venir a Hexinfo. Hexinfo en Twitter. Estaba checando a este tipo, man. Había, mira. Siempre Hexologist le da retweet a muchos de los tweets de él. Y estaba checando qué era lo que compartía. Mira el precio del, ves. Y estaba hablando. Mira, ¿cómo se traduce esto? Predicted es predicción del precio de los shares. ¿Ves? Empieza Pocky Rini, mira. Después del Big Pay Day. Dice, pero son, son el total más lo que te da el Big Pay Day. Va a acumular. Men, déjame regresar aquí para poner tu mensaje, tu comentario. En donde es. Dice, pero son el total más lo que te da el Big Pay Day. Sí, en este momento. Y si lo puedes ver, se va sumando todo. Todo. Hasta el momento. Y lo que yo puedo ver, ¿me entiendes? Es eso. Me va a dar este. Al total, al final, pues sería el total de esto más los intereses. Esa es una excelente pregunta, brother. La voy a hacer. Yo creo que debería, debería, porque ya está incluido, ¿me entiendes? Ya te está diciendo más o menos cuánto. ¿Esta cantidad varía? Hex Price shares igual action. Brother, bienvenido. Hex Price, acción, correcto. Las acciones. Tú hablas español, man. Periscope. Oh, tú estás en Periscope, en Twitter. Chévere. Entonces, si ves, este número no va a ser el mismo todo el tiempo. Lo vas a ver cambiar, ¿de acuerdo? Y esto te lo dice aquí en una nota. Se reduce a medida que otros empiezan nuevos stakes. Y se, a ver, se reduce a medida que otros empiezan nuevos stakes y se reduce a medida que otros terminan. Así que, chévere, man, qué bien. Eso es bueno, oye. Entonces, eso es lo que vas a ver acá. Entonces, este número, pues, va a ir cambiando, te digo. De lo que yo vi cuando yo empecé este, a mí me tenían 180,000. Y ahora, pues, está en lo que es 175,000, si puedes ver. Pero, de lo que va desde que inicié, pues, he ganado lo que son 1,213 stakes. Así que, ah, eso es lo que estás viendo acá. 80,000 más estos 2,000. Pero esa sería buena pregunta. Y la voy a hacer para tener, ¿me entiendes? Una respuesta, pues, mucho más clara. Entre más personas pidan sus stakes gratis con el BTC Claim, aumenta. Man, mira esto. Así es. Entonces, entre más personas, oye bien, pidan sus stakes gratis con el BTC Claim, aumenta el Big Pay Day. ¿Ves? Entonces, y esto del Claim es lo que estaba mostrando acá. Checa esto. ¿Dónde está? Vamos a venirnos hasta acá. Que esto, esto en amarillo, es lo que no se ha reclamado todavía de Bitcoin. Todo esto lo pueden reclamar, mejor dicho, gratis. Oye bien. Se puede reclamar gratis y tú lo puedes hacer dentro de lo que es tu cuenta. Si vienes acá arriba donde dice Claim, tú puedes poner tu dirección. Necesitas tu llave privada y, pues, ya puedes seguir todo el proceso para que tú puedas reclamar tus HECs completamente gratis. Dice, lo cuote, ¿han pensado que si el HECs no sube, ellos serán los grandes beneficiados al quedarse con nuestro Ethereum? Porque me imagino que diariamente le entran bastante. Sí, sí entran bastante. Y esto es el minting o mining. Esta es la forma en la que tú vas a poder transformar tu... Lo puedes reclamar completamente gratis. La otra lo puedes hacer, ¿me entiendes? A través de lo que es el Adoption Amplifier o la transformación. Ya sea metiendo tu Ether acá o esta es una. La otra opción sería utilizando lo que es HECsdex.... Déjame venir aquí. Todavía siguen en vivo. Me voy a quitar esta de acá. Vámonos con esta. En KuCoin estaba viendo también qué otras podía comprar y estaba viendo BTT para lo que es DLive. Ganancias compartidas. Por aquí te veo también en DLive, brother. Saludos, limonada. Entonces, déjame venir a lo que es HECsdex.win. Y aquí es la otra opción donde tú puedes comprar más, obtener más HECs. ¿Me entiendes? Y esto no tiene nada que ver con la transformación. HECs no será minable. De hecho, esta es la forma en la que tú puedes... Recuerda que se obtiene a través de hacer staking. La otra es la transformación. De la misma forma, en Bitcoin está lo que es el Proof of Work, que es donde tú tienes que tener minado. Ethereum, pues, va a empezar a hacer lo que es el staking también y ser recompensado por eso. Existen otras plataformas que utilizan también este mismo método para minar monedas. Y esta es la otra. Por ejemplo, por un Ethereum, perdón, por un Ether, recibirías casi 70,000 X. Mientras que en el Adoption Amplifier lo dejé aquí. Esta es la transformación para el día de ayer. Oye, bien, el que acaba de terminar, entonces serían, por uno, hubiese recibido 53,000. Jesús, brother, veo que andas por acá. Mandando saludos por Face, brother, qué chévere. Dice HECS Price. Lo interesante de HECS es que entre menos personas hacen stake, más porcentaje de stakes ganas. Ves, esa es otra. Y un buen punto. Brother, me encantaría si pudieses entrar también al live y compartir con nosotros y traernos más información, pues, te lo agradecería un chorro. Ya que en la comunidad, pues, digo, no he visto tantas personas compartiendo en español. Déjame lo pego por acá, por si, pues, quieres pasar a saludarnos también o a traer más información sobre esto. Irra dice, saludos, brother, mi hermano, bienvenido. Así que, Tito, man. Cagalera dice, no, porque en algunos países es más cara la electricidad y tienes que comprar los equipos que son caros y después de un año, pues, también tienen valor o menos valor. A José dice, súper, saludos, brother. Y ese es un buen, ese es un buen punto, Tito. No tienen valor, correcto. Tienes que estar actualizando todo el tiempo. Es una de las desventajas. Y eso es lo que dice Richard Hart en lo que es esto, ¿me entiendes? O sea, no tienes que estar conectando equipo ni estar gastando en electricidad. Y recuerda que todo este equipo, si tú has visto videos sobre minería que tienen edificios llenos, oye, de equipo para minar Bitcoin, es exagerado la cantidad de calor que esa cosa expulsa. Entonces, lo que está haciendo, pues, es trayendo más calor al planeta, literal, y derritiéndolo más rápido. Entonces, esa es una de las desventajas, ¿me entiendes? De la forma tradicional, la forma en que Bitcoin se mina. Así que, bueno, volviendo a lo que estábamos mencionando hace un momento, pues, serían 53,000 por el Adoption Amplifier. Entre más Ether entre aquí, pues, menos Hex vas a recibir. Entre más Ether entre acá, sí, menos Hex se recibiría. Esa es la desventaja o la diferencia, ¿me entiendes? De hacerlo de la transformación. Pero si entra menos, pues, ya tú sabes, vas a recibir más Hex. Y es igual, el ejemplo que está dando Tito en este momento, es entre menos equipo, entre menos personas hayan minando, ¿me entiendes? Entonces, Bitcoin, pues, mejor recompensa es para ellos, aunque sea ser el bloque para minar Bitcoin, se encuentran mucho más rápido. Dice Cripto Lunático, men, buenos días, creo que sería para ti allá en Europa, oye. Creo que ya estás, ¿a qué horas? A las 3 de la mañana allá por allá. Bueno, Berta, por acá, ayer ni antier ni los días anteriores no había podido transmitir a esta hora. Pero independientemente de los costos de electricidad, si esos no creen que si igual Hex fuera minable disparar a su precio, bueno, pues se está minando, ¿me entiendes? Se está minando y eso es lo que, recuerda esto, esto lo he escuchado de Richard Hart. ¿Qué es lo que hace que el precio de Bitcoin, quiénes son los que tiran el precio de Bitcoin hacia abajo? Los mineros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vender, ¿me entiendes? Bitcoin para poder pagar las cuentas de electricidad, de todo lo que están, de todo lo que están utilizando en electricidad para minar Bitcoin. Tienen que vender Bitcoin para poder pagar ese bill de electricidad. Esa cuenta de electricidad. Mientras que cuando se hace a través de staking, pues, ¿qué vas a pagar? No hay mucho, no hay nada, literal, lo que tengas que pagar. Entonces, es una excelente forma, ¿me entiendes? De minar también a monedas a través de staking o a través de la transformación. Ok, deja ver, voy a acercarme un poco más. Dame un momento. Ok. Y vámonos a un día. Vamos a ver cómo se ve esto a un día. Men. Ok, pero vamos llegando a esta línea. Ojalá y salgamos de esa cosa ya de una sola vez. Ok, vamos a volver a lo que es cripto. Acá, que está, está. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Oye, déjame ver si la encuentro para hablar sobre lo que es el bot este de CCTip. ¿Ves? Otros tuits interesantes, oye. Nuevas notificaciones. Excelente info sobre el mundo. Hex, brother. Te veo activo también en Twitter. Ok, déjame ver. My CCTip. No voy a venir directo a esto. Y de hecho, yo tengo unos cuantos jex allá para regalar, oye. Con tal. Y no es como el petro. De petro, creo que es una moneda de Venezuela, ¿no? Que estaba algo así como pareada con lo que es el petróleo. O relacionada a lo que es el petróleo. No estoy 100% seguro. Balance 57 centavos. Men. Necesitamos meterle más a esto. Esconder esto. Mira acá. Oh, wow. ¿Por qué tengo 55 más aquí, oye? ¿Será que estoy siendo recompensado? Ah, sí, es una moneda de Venezuela. Así es. El petro, a ver, dice, el concepto de minar y ganar es, con su verdadero valor en su tecnología. ¿Qué suplantará a la economía tradicional? Otro comentario. Buen punto, brother. Así una moneda de Venezuela también. Si el petro es la estafa que madura en Venezuela. Ni ellos saben de dónde los sacan. Men. Es que, bueno, ya tú sabes. Hay de todo en todo, oye. ¿Ves? Entonces, tengo estos Hex. Tengo 2,000 acá. ¿Qué es para hacer sorteo también? Estos 55, si no sé de dónde me aparecieron, oye. ¿Será que alguien más está regalando también Hex? Porque es esto, si no sé de dónde me aparecieron, la verdad. Así que lo que voy a hacer, pues, es regalarlo. Y si quieres hacer uno, por ejemplo. Mira, vamos a crear uno. Nada más para hacer la prueba. Eliges qué moneda tú quieres regalar. En este vamos a regalar Hex. Vamos a poner 1,000, un ejemplo. Y este va a ser un airdrop. Aquí tú eliges si tú quieres que sea una cantidad igual para todos o una cantidad random. Una cantidad al azar. Dice, ganancias compartidas. Para mí es mejor el staking que, a ver, es acá. Para mí es mejor el staking que el minado. Para mí también, brother. Porque no se requiere conocimiento técnico, ¿me entiendes? Yo pensé en hacer eso, en empezar a minar a Ethereum. Porque según que no era tan complicado. Pero había que comprar más equipo. Había que instalarlo. Había que tenerlo conectado y corriendo todo el tiempo. Entonces, como que no. Mejor lo que hice, terminé rentando equipo de minería. Agarrando un contrato en Genesis Mining y algo en otras plataformas de minado. Pero, pues, me di cuenta que, pues, siempre hay que estar comprando más y más y más. Y, Santiago CCTP, min, publica ese código. ¿Qué tú andas haciendo, Santiago, con este código ahorita? No, en este momento no. Déjame, este lo voy a poner en Twitter, oye. La mejor opción es comprar y holdear. Dice, hacer holding. Sí. Te digo, a mí eso es lo que mejor me ha funcionado. No tengo que estar pendiente ni frustrado. Especialmente cuando vas a comprar o cuando vas a vender a dónde entrar y dónde salir. Preguntaba si solo se publica de esa forma. Sí. Pero tienes que crear el tweet primero a través. Man, se me metió un mosquito aquí. Tienes que crear el tweet antes de hacerlo. Eso lo escribe solo la plataforma de CCT. Entonces, vamos a ver. Aquí tú puedes elegir una cantidad random. Que puede ser, pues, te digo, ellos van a elegir. Yo voy a poner una cantidad idéntica para que, pues, no vayas a terminar con un GX.00742 o algo así. Y lo vamos a poner, un ejemplo para, si son mil, vamos a poner 100 retweets. Que eso vendría dando a 10 GX por cada persona. Hanzer, just follow. Chévere. Brother, bienvenido. Este es en Twitter. ¿Qué va a aparecer esto? Una vez que lo tienes, vamos a hacer esto. ¿Ves? Ya te da la opción para que pongas el tweet. Vamos a hacerlo así. Esta es una prueba. Lo que voy a hacer es dejar esto hasta abajo. ¿Ves? Esto ya me aparece automáticamente. Me vengo acá y lo que voy a hacer es abrir. Déjame copiar el link de este acá. ¡Ow! Me voy a venir aquí a D-Live. Y vamos a copiar. Este. Copiar. Voy a venir aquí. Hablando sobre Hex. Mira. Hablando sobre Hex. En D-Live. Lo pego ahí. Y acá. Recuerda. Dar. Mira, eso no dice recuerda ahí. Retweet. Y seguirme. Seguirme para más. Hex. Sorteos Hex. Y luego vamos a dejar este también. Hex-info.com. Ok. Chévere. Una vez que eso está, le damos tweet y vamos a ver qué sucede. ¿Ves? Ya está creado el tweet. Y ahora si das el tweet, deberías de recibir lo que son 10 Hex. Dos retweets. Vamos a ver el bot también. Oye bien, el bot debe de confirmar esto. Vamos a ver el comentario. ¿Verdad? Man, tú es David, brother. Tú andas pero en juego, oye. Entonces, el bot también debería de dejar un comentario, ¿me entiendes? Con lo que es diciendo de que se está haciendo el airdrop. Y si no, voy a copiar esto mismo, copiar y luego más al rato voy a hacer otro. Ok, chévere. Vamos a dejarlo ahí. Y luego déjame regresar a lo que es, ¿dónde estaban los 20 mil dólares? Recuerden, si están haciendo trading, si quieren comprar, pues de igual forma, ya sea que quieres comprar Hex utilizando Ether o utilizando Bitcoin Cash, pues puedes hacerlo en el exchange de Bitcoin.com y participar en lo que es el airdrop de los 20 mil dólares. No sé si hay una cantidad, dice, ok, hay un volumen de trading mínimo de 100 dólares para participar. Ese es el mínimo, un volumen de mínimo de 100 dólares y esta competencia va a estar de el jueves, o este es martes, sorry, martes 16 hasta lo que es junio 23. O junio 16 a junio 23. Men, esto es una semana literal. ¿Y hoy estamos a qué fecha? Hoy estamos a 17. Ok, pues faltan unos cuantos días más. El staking es dudoso. Tienes más tokens, pero valen menos. Dice, no estoy tan, tan al 100% ahí, brother. Porque también, pues eso es si el precio baja, ¿me entiendes? Pero que si el precio sube, pues entonces tendrías más. Al menos valorado en dólar. Las únicas criptomonedas que creo que merecen la pena a largo son Library, TerraFuel, Bat y lo más importante en BTCYTA. Hay algunas, ¿me entiendes? Pero son buenas las que mencionan. Porque recuerda, tú te vas a ver relacionado bastante, o sea, apegado a ciertas monedas. Entonces, alguna otra persona, pues pueda que, de las que mencionen, yo he visto Bat, para mí es un excelente proyecto. O una excelente moneda, pero hay otros que, pues no les llama. Dice, no respondió CCTV. Vamos a ver. Ok, por eso lo copié. Déjame hacer un refresh aquí, a ver qué sale. Bajo, 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 bajo. Miren, tan rápido se fue esto. Mira, D-Like también. Hace 11 minutos. Miren qué chévere esto. Esta gente, esta gente no para, oye. Necesitamos más, necesitamos más. Mejor te paso mi wallet y me lo envíe. Espérame, bro, espérame. Vamos para allá. Necesitamos descubrir, porque ya he visto varias veces y he hecho varios intentos. Oye, y resulta de que muchas veces, pues, funciona y otras no. Vamos, Hex, vamos. Vamos a darle. Entonces, déjame reiniciar esto una vez. Voy a venir aquí al CCTV. Voy a crear otro igual, pero. Ok. Vamos a record. Voy a venir a crear este. No me lo cambia. Vamos a ver con una palabra. Airdrop de nuevo. Me, no confirmó. Tienes razón. Cantidad idéntica. Vamos a poner otros 100 tweet. Pero esta vez lo que voy a hacer es que alguien en un comentario la vez pasada, pero esto lo he hecho con y sin este signo, el del dólar. Entonces, vamos a ver si funciona. Pego lo mismo. Y vámonos. Tweet. Crucen los dedos. Debe de funcionar. Quizás funcione. Quizás funcione con más Hex. Agregale un cero más. Vamos a darle, brother. Deja depositar más. Entonces, si empieza a funcionar, porque yo deposité 3,000. Entonces, 1,000 se repartieron. 1,000 sí se repartieron. Quizás funcione con más Hex. Saludos a SideRice. Chévere, brother. Y si no, lo más seguro. A Mónica y Sierra Ro. También son un buen proyecto. Sí. Chicos, vamos a darle like, brother. Háganle caso a ganancias compartidas. Oye, a presionar ese botón. Mira, ya vi dos comentarios. Vamos a ver. No. No. Fue el tuyo, Andrés. Y el de nada, man. ¿Qué onda con esto? No quiere. No quiere. Si no, pues vamos a tener que hacerlo. Hacerlo manual. Esta vez sí me dejó. Déjame reiniciar esto. Y vamos a ver. Y si no, lo más seguro es que lo que dice David. Mira, David, lo más seguro es que necesite más Hex esta cosa para que funcione. Oye, no, no, no lo ha dado la confirmación. Mira, vamos a hacer esto. Voy a copiar el mismo. Pero esta vez lo voy a hacer con World. Lo vamos a hacer con. ¿Dónde está? Con esta. Y a este sí le puedo poner más moneditas. Mira, vamos a hacer un millón de esta. Este es un 100 mil. Así estoy saliendo de la prueba. Si en realidad funciona. Y lo vamos a poner para 150 tweets. Porque este sí tiene que llegar más. Identical. Me, qué susto con ese número. Mira esto. Déjame elegir otro número aquí mejor. Vamos a mandar 125. Que serían 8 mil a cada uno. Easy. No, susto. El número. Oye, reposteo mi publicación de Twitter de Teta para conseguir Stream Key. Porfa. Ey, si eso ayuda, oye, pues dale a la mía también porque ya no sé ni dónde lo puse. Mira, este mosquito me está volviendo loco. Oye, ya. Mira. Mira, eso le pasa cuando le aplaudo demasiado cerca. Johnny, ¿cómo vas con Megacriptópolis? Deja. Todavía no he vuelto a entrar porque necesito poner más Ethereum en ese monedero porque ya me lo comí todo. Déjame terminar con esto porque ya me va la onda. Vamos a. Voy a este. Una vez más. A este sí le podemos poner. El signo es. ¿Qué hice? No es aquí. Ok, ahora sí. ¿Ves? Ajá. Ok, vamos a ver. Una vez más. Tweet. Y en este también debería de. ¿Un millón? Sí puse un millón, ¿no? Sí. Debería de darme lo que es este. Una confirmación acá. A ver, ¿quiénes fueron ustedes? Oye, David. Brother, si es que tú no paras, man. Activo. Déjame. Vamos a ver. Ya lo has hecho tú. Stream Key, please. Sí. Sí, sí, ya, ya hice eso. Y de hecho fue en un post, en un tweet que ellos dejaron en, pues, acá en Twitter también. Ahora sí, vamos. Eso espero, brother. Vamos a ver. ¿Funcionó o no? Déjame regresar. Y sí, ves, este es el que estamos buscando en Higgs, pero por una X o Y razón, no me lo está dando. ¿El otro sí funcionó? ¿El otro sí funcionó? Los de Higgs no. Miren. Voy a tener que averiguar eso. Aquí hay tres comentarios, pero son los de ustedes. Así que, thank you por eso, pero, qué mala onda, oye. Necesito saber qué es lo que está pasando. Ah, sí, hice el Stream Key, please, pero ya no recuerdo ni en qué. Edwin, ¿tú recuerdas en qué tweet fue que hicimos eso? Oye, para hacer lo que fue del Stream Key, please. Déjame buscar aquí. Tal vez lo encuentro. Necesitamos correr la voz en todos lados. Ellos sé que dejaron un tweet sobre esto, oye. Creo que fue en este. We got some stream key. Yes, en este fue. Mire, este es Edwin. Hay dos comentarios. Vamos a ver, tal vez te dieron otro. Oh, eso es. Nosotros los dos hoy. Y que me borraron mi tweet, o qué. No, nada. No veo más comentarios. O sí hay más comentarios. Che, man. No había vuelto a entrar, oye. ¿Qué se me hace que este? ¿Qué se me hace que me dieron la llave esta? Oye, man. Deja hacer la prueba. Es eso, es eso. No, dime si me estoy alegrando por puras o me estoy alegrando porque en realidad me la dieron. Déjame abrir esto. Man, esto está bueno porque ahora sí podemos empezar a hacer transmisiones. Ya tendría mi quinta plataforma para estar transmitiendo todo al mismo, al mismo tiempo. Check your, ok. Deja ver. Man, no quiero ni abrir. Vamos a ver. Vamos a ver. Man, esto está chévere. Deberíamos de conectarnos a hacer de esos tipos, estos lives con NASA. No, no quiero ir a NASA en este momento. Quiero ir a mi cuenta. Ok, deja ver. Au. Aquí. ¿Dónde te enviaron? ¿Dónde te enviaron a Edwin? Man, esto está chévere. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ok. Ahí te va, mira, mira esto. ¿Ves? Esta era la que estaba buscando. Emocionado. Esa es, ¿no? Esta es the only way to stream on theta, 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 no sé, theta, no sé cómo se llama la cosa. Sí, men. Súper, súper emocionado, la verdad, de tener esa cosa. Así que, vea tu web. No, ya la tengo, brother. Esta es. Esto es por, esto no sé ni qué es. Oye, serán puntos o son un batch, dice, pero, ok. Esta. No, casi le doy yo ya claim. Imagínate. Imagínate. Ok, entonces, déjame quitar esto. Vamos a ver si se puede. No creo que pueda empezar a ser un, un, ah. Dejame arrancarme con este mismo en el que estoy en este momento. Pero, ok, déjame hacer una pausa. Sí, me voy a quedar ahí. Así que, men, qué chévere. Oye, excelente felicidades. Sí, ya la, ya la tenemos. Ya la tenemos hoy. Así que, vamos a empezar a transmitir en un rato más. Vamos a hacer la prueba. Es más, ya esto tengo ganas de, ah. Sí. Good vibes. Sí. Esa es. Men, qué chévere. Qué chévere, la verdad. Dice, felicidades. En mi país se celebra regalando. Brother, vamos a WebTalk a ver que ya está un millón de worlds regalados allá en Twitter. Así que, dice, contesta. Pero, ¿qué pasa si le das a claim? Brother, si le doy a claim, la va a mostrar. Y no puedo mostrar esto en público. Así que, hasta felicidades, bro. Vamos ya, de una vez. Déjame quitar esto. Le vamos a dar a claim aquí. Y a ver qué sucede. Déjame asegurarme que estemos en lo que es el de 20,000. Para dejar como recordatorio que estamos haciendo esto. Ok. Tengo que elegir el país. Oye bien, ¿dónde estoy en este momento? ¿Y dónde está esto? Ok. Antes, en la lista de países, Estados Unidos aparecía siempre en primer lugar, por lo general. Ahora, olvídate. Lo ponen en el orden de, lo cual está bien. Lo cual está bien. Golden Key, me lo van a enviar. Oye, ¿a dónde? Ok, vamos a ver si lo muestran. Chévere. Ok. Tengo un code, por lo visto. Aguanten. Edwin, ¿tuviste que hacer todo esto para recibir tu key o no? Avísame, please. Entra el code aquí. Ok, quiero seleccionar esto. Ok. Ok. Luego tengo que ir a comprar. Mean. Holy cow. Mira esto. Mira esto. Solo para transmitir aquí. Mira cuánto vale esto. Lo que Edwin estaba diciendo, man. Esta cosa, sí, cómprala. Mil dólares, oye. Man. The only way to stream on Tata TV. Ok. Bueno. Ey, la vendo por 999. No, 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 olvídate. No. Ok. Ya la tengo. Estos son mil dólares. La verdad que estoy sorprendido. Men, pero qué bueno. Son mil dólares. Mil dólares que cuesta esta cosa. Y Edwin mencionó eso. Así que, bueno, pues, siento que valgo mil dólares más en este momento. Oye. Déjame terminar con lo que es esto. Vamos a venir acá. Y luego, una vez que lo tenga, yo creo que vamos a hacer una prueba. Tienes que crear una, comprarla en el Shop. Ok. Voy al Shop. Este es mi. Es hasta 7.20. No me. Man. Tú, tú. Discord username. Ya no sé ni qué, qué username tengo en Discord. Discord. A ver. Es punto com. Aguántame, aguántame. Sorry que tengo que estar haciendo esto fuera, oye, de lo que es. Open. Sorry que tengo que hacer esto fuera de Claim Account. Claim will be lost. Claim Account. Ok. Aguántenme que ya casi termino, eh. Ustedes son, solamente ustedes pueden presenciar esto, oye. Ok, aquí, acá, déjame ver, me pasó igual, dice Siderize, pero toma tu tiempo después de live, porque tienes que configurar la cuenta. Ok, hay mucho por hacer en este momento. Si es mucho, te digo, pensé que iba a ser un poco más. Quería ver si lo podía agregar, anexar a lo que es una de las transmisiones que estoy haciendo, porque tengo una plataforma más a la que puedo agregar. O sea, entonces, si pudiese agregarlo, yo lo agregaba en este momento. Pero, si no, pues hacemos otra más al rato. Total, faltan las criptohistorias de medianoche, oye. Y hoy, si vamos a estar ganando todo, pues estar viendo eso. Creo que voy a ir quedándome con dos o tres plataformas que en realidad recompensen al usuario, ¿me entiendes? Y esa podría ser data.tv, la otra que es dlife.tv, y hay otra, mixer, pero mixer yo creo que no te da todavía. Yo no me acuerdo si me dieron el key rápidamente y el URL. Ok. Bueno, entonces ya voy a checar esto. Déjame ver si ha habido algún cambio. Vamos a ver si estos muchachos siguen en vivo todavía. No, yo creo que ya terminaron. Men, en penalidades, no sé ni cuánto, ni cuánto se, ni cuánto se, mira. Esta es otra que estuve haciendo también. ¿Cuánto se habrá pagado en penalidades? Dice, ganancias compartidas. Explica sobre el nodo de data. Ok. Men, se viene library. Y al parecer pronto viene la opción de streaming. Mira, ¿cuántos de ustedes han tenido key? Y déjame abrir library aquí. Wow. Es que es tanto hoy este mundo de, este mundo cripto hoy es una emoción. En este momento mi cuenta, y no sé si a muchos de ustedes les ha sucedido, por ejemplo, lo que es rewards. Yo no puedo, ves, no puedo, me dice que no puedo colectar nada en este momento. No sé si a ustedes les sucedió, no sé ni por qué tampoco. Según lo que leí, o sea, ya mandé para que me verifiquen porque lo están haciendo manualmente. Por lo que leí, hay muchos que han estado creando, yo lo tengo y han dado bastante T-Fuel, chévere. Lo que he visto es que, pues, ha habido bastante gente que, pues, una que les han hackeado las cuentas, la otra que, pues, hay bots que están, pues, utilizando para, pues, obtener más LBC. Entonces, esta es una forma en la que tú puedes, me entiendes, en la que ellos, mejor dicho, tienen que verificar para que no haya tanto robo o mal uso del sistema. Lo cual, pues, siempre sucede en este tipo de plataformas. Cuando empiezas a regalar algo, desafortunadamente, pues, empiezan a tratar de aprovecharse del sistema. Y eso, pues, trae este tipo de consecuencias, lo cual está bien, ¿me entiendes? A mí no me incomoda esto porque sé que es parte del proceso y es para beneficio también de Library y de todos nosotros en sí. Si la plataforma tiene éxito, pues, nosotros también. Dice, a mí me pasó una vez y me respondieron, ya que no soy válido para los Rewards, que, ok, ya no eres válido. ¿Qué te dijeron? ¿Qué más opciones te dieron, brother? Dice, y tú, me respondieron y me, ok, man, so quizás no necesitas un key para hacer streaming. ¿Qué más opciones te dieron? Ah, no me dieron opciones, tampoco dijeron el por qué. Man, qué mala onda, oye, qué mala onda. Espero que a mí me arreglen esto porque sí me, me, la verdad debe ser una excelente opción, pero pues sí. Si no se puede, pues no se puede. Ok. Igual, pues, tenemos más opciones, ¿no? Esa es la ventaja de esto. Dice, ¿qué opciones descentralizadas a Twitter conocen? Mira, checa esto. Vamos a Twitter, vamos a ver cómo va este. Dice, Hex Price, ¿qué opciones descentralizadas a Twitter conocen? Esta es una excelente pregunta, brother. Me es similar a Twitter, pero descentralizado. WebTalk, WebTalk, que es otra plataforma, otra red social, pero no es descentralizada, descentralizada en sí. Dice, José, te recomiendo CoinPayu. Es la mejor. Ok, primera vez que escucho de esa plataforma. ¿Qué es CoinPayu, brother? Dame un poquito más de info. Vamos a ver qué sucedió el día de hoy aquí. Ok, ¿alguien más? Imaginary Lotus. 16,000 puntos el día de ayer. Eso me trae a cuánto? 4 dólares cerrados, oye. Mira qué loco. Oh, esto es por la persona que es pro. Ahí tengo una persona que tiene cuenta pro. Float.app usa BTC. Mira, es más. Ok, déjame, vamos a regresar acá. 7.65 el día de lo que va del mes. Déjame quedarme en el mío para no estar mostrando a otras personas. No sé si les incomoden. Sí. Ok, vamos a lo que es a float.app. Ok, algunos comentarios que yo creo que no me aparecen aquí, yo creo. Deja ver. CoinKit también es similar para las propinas a CoinKit. Sí, este es. La otra descentralizada que también había, brother, creo que es a Stimit. Pero no, no tuve esa conexión con la plataforma, te voy a decir, como la he tenido, pues, ya sea con WebTalk o con otras plataformas. Hay sobre Hex aquí también. Está chévere este güey. Dice Félix. Hey, saludos. Llegué. Veinte que dónde, dónde hay que ir. Ok, brother, vente. Te llevo para allá de una sola vez. Estos 20,000 es un airdrop que se está haciendo en lo que es Bitcoin, en el exchange de Bitcoin.com. Y es por hacer trading con estos dos pares, ya sea con ETH o con BCH. Y creo que hay un mínimo. Bueno, no es que creo, aquí lo dicen. Hay un mínimo de trading, de volumen de trading de 100 dólares. Entonces, lo puedes hacer si en un dado caso, pues, quieres hacerlo, pues, está chévere también. Te digo, otra opción de obtener unos cuantos Hex extra. No es garantía, ¿me entiendes? Pero, pues, puedes recibir algo. C-Core Social. ¿Lo has probado? Es una red social. Mira, más opciones de redes sociales. Oye, eso está bien. Vamos a ver. C-Core. A ver qué encuentro aquí. Y si me ganó otro token también. Estamos hablando de la misma. Blockchain Ecosystem. Vamos a ver. No, y esta no. Es primera vez que escucho de ella, brother. Te digo que ustedes son los que saben y me traen cosas a mí hoy. ¿Cuál otra fue? Oh, y usa BTC. Ok. No, pero no es eso. Roma Team Quest. Ok. Vamos a tener que echarle un ojo a este también. Dice, ¿qué es AirDrop? El AirDrop, brother. Poder es cuando te lo dejan caer o te regalan las monedas estas. Así como lo que estoy haciendo, similar a lo que estamos haciendo en Twitter en este momento. Si es que esta cosa me da permiso. Vamos acá. Este sería un AirDrop. Ves, por cada persona que dé retweet a esto. Entonces, el bot este de CCT hace el AirDrop de, creo que son ocho mil, ocho mil world a cada persona que le da el retweet. Entonces, ese vendría siendo lo que es el AirDrop. Entonces, acá con las personas que participen en lo que es el trading durante, y esto va para una semana, por lo que veo, del 16 al 23. Ves, de junio de este mes. O sea que faltan, hoy es 17, empezó ayer. Un día, faltan como seis días más. Cinco días más. Ves, si puedes venir aquí. Participantes tienen que tener cuenta en lo que es Bitcoin.com Exchange. Un AirDrop por persona solamente. Estas son las reglas y las condiciones, los términos y condiciones para participar. El participante tiene que hacer un trading mínimo de 100 dólares en HEX. Y un volumen de trading durante el periodo de promoción para participar en el AirDrop, ¿ok? Hasta 100 dólares en una semana, eso está bien. Bots and fakes. Esto es bastante común por lo que veo en este mundo. Cuentas falsas y bots para ganar más. Eso no está permitido. Y las recompensas serán distribuidas, dice, dentro de tres semanas, cuando se termine la promoción. Todas las promociones, las recompensas serán distribuidas directamente a las cuentas elegibles de Bitcoin.com. Y probablemente no sea notificado más adelante. You will be able to. Ok, simplemente pues vas a tener que ingresar y vas a ver tus recompensas acá. En lo que es el link de reportes, depósito y withdraw en el historial. Pregunta para Siderice, dice, no, crypto, déjame, en este momento lo que tengo que hacer es pegar un código. Pero pues tal vez para Edwin fue diferente. Los 20,000 HEX eran, blablabla. La promoción esta es hosted, es patrocinada por ellos. No sé ni quiénes son, la verdad. Bitcoin.com se reserva el derecho de cancelar la promoción. Y bueno, ya tú sabes. Criptolonático, dice, Airdrop, ¿para qué te he caído del cielo? Como lo que el dinero crece en los árboles. Buen, buen punto, brother. Bueno, aquí sí sucede, aquí sí te cae del cielo. Y tará. Eso contestó mis preguntas. Así que este va a ser el Airdrop de HEX. Yo creo que voy a entrarle, voy a entrarle si lo puedo hacer, si me permite. La vez pasada creo que, oh, el DEX creo que es un exchange descentralizado que creo que también tienen acá que yo no pude utilizar. No estoy 100% seguro, pero para Estados Unidos no estaba, no estaba disponible. Ok. Vamos a ver. Tal vez ha habido un cambio, men. Esto no quieres. 30 minutos. No. Ok. Una vez coloque, él saldrá gratis, pero tienes que poner al credit card y todo. Ok. Eso es bueno saberlo. Dame más información sobre eso. Sí, ya luego pues yo leo los comentarios. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya voy por lo que es una hora, men. El tiempo vuela aquí con ustedes. Uno, dos. Ok. Sería chévere si esto, oye, voy a buscar una forma en D-Live, a ver si puedo jalar estos comentarios y que me aparezcan todos aquí. Para poderlo ver. Ok. Bueno, pues yo creo, mi gente, que vamos a ir cerrando por el día de hoy con lo que es esta transmisión. Voy a checar esa llave y luego pues voy a empezar a hacer la prueba en lo que es estas otras dos plataformas. Ok. Así que cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, pues ya saben, la dejan en los comentarios o en la transmisión de un rato más. Yo paso, dice, a ver. Bueno, dale, brother. Si puedes ganarte unos cuantos de estos, pues chévere. O no, ya entendí, Félix, ya entendí lo que tú dijiste. Tú pasa porque tú creo que estás en Nueva York o te estoy cambiando de lugar. Deja tu canal de cierto, cierto, cierto. Déjame entonces volver aquí. ¿Dónde dejé esto? ¿Qué pestaña de las 4,000 que tengo abiertas aquí, oye? Oye, ya está. Dame un momento. Déjame encontrarlo porque tampoco. Creo que está en la descripción del video, oye. Creo. Déjame ver. Monedero, Trust Wallet. ¿Por ver transmisiones en vivo? Sí. Ok. Es este. Ok. Copiar. Vengo aquí. Y aquí está. Y vi. Es esta. Ok. Pegar. Chévere. Va en camino. Dice de todo que estaré aquí. Sider Eyes. Me avisas. Deja tu canal. Chévere. Mira. Mira. Vamos a checar. Vamos a empezar a checar monedas y de todo lo que salga, oye, en la otra transmisión. De prueba. De prueba. Oye, bien. Vamos a empezar con lo que es las gestorias de medianoche. Así que esa va a ser la transmisión de prueba allá también. Ok. Así que ahora sí. Ese es el canal para que se registren en Teira TV, donde voy a estar haciendo la transmisión de prueba en unos minutos. Ok. Ahora sí. Me despido. Cuídate. Dios te bendiga. Te deseo lo mejor de lo mejor en cualquier cosa que emprendas, cualquier cosa que inviertas. Y nos vemos en un par de segundos. Chao. Chao.